Y no ganó, y no dije a ti que la fraga. Es que me lo tenía por ahí, eso, mira. Él me conoce a ese bambú, no lo sé. Dime, dime a cuánto que leyes. No, porque yo no voy a funcionar, y yo lo sé, ninguna. Yo tengo tiempo, ubicando lo que están montando. Fui donde Rula y le dije, como un B de Rambo, que la música sin vale, como la TV sin Rambo. Tú estás loco, que me quille y te la pise, ve rotando. Ser de mis bloques, que en el cruce tienen coco. El que se pase conmigo, como Pablo, se la noto. No venga con cuentos, tengo un ki de cacaroto. Los cueros que vengan fiera, a mi ripio le rompe el toto. Panami, no me saludes, que yo a ti no te conoco. Y a Maiko me dijo socio, tu merca causa el doroto. Los vendedores quillao, porque mis cones son papo. Otra música que rompe caco, está claro, somos nosotros. Rula y estudio, verdadera compañía. Se reporta un vieja escuela, y eso ya tú lo sabías. Yo no asito a los concursos, pa' mí todo eso es porquería. Diez mil pesos pa' fulano, coño, qué payacería. Si te mango en la calle, no hay música que te canto. Que me tienen pendiente, yo sé todo, unos cuantos. Por eso siempre me planto, no intento meterme en banco. Te la saco, la sogo, vengo y te jalo, padre santo. Quita esa mierda, coño, estoy amotinao. Como decía cirujano, viste un tigre quillao. Manso porque estoy colao, de esa mano he respetao. En el estudio he arrebatao, comiendo el cama de pescao. Peluche, te ha comprobado, cayen los códigos por western. Son como 30 millones, pienso hábil como Dester. Nadie me manga roncando, todos son falsos como Lester. Si tú me tiras pa'lante, te la aplico como el mister. No, 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 no.